Ahora, ¿van a un nuevo destino? Bueno, ya fueron, pero te voy a preguntar un par de cosas de Colombia a ver si sabés a dónde vas. A México. A ver, ¿una bebida típica colombiana? El aguardiente. Y puede ser la caipirinha, alguna, o es un bracito, café. Estoy pensando, de la serie colombiana que veía. Toman cerveza también, café. Lo que se te ocurra, colombiano. Café, café, café. Bien. ¿Un artista? Hay muchos. ¿Un artista? Shakira. ¿Hay algún reggaetonero? Maluma. Shakira. Shakira. Bien. ¿La capital de Colombia? Bogotá. 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 ¿Medellín? ¿Baranquiza? Hasta yo lo dudé. ¿Qué más? ¿Calí? ¿Bogosté ahí? Bogotá, Bogotá, Bogotá. Bogotá. ¿Qué es la chiva? Fuu, la chiva. ¿Qué te imaginás? No sé. A ver, no me voy a imaginar el animal, pero... No, pues son un poco, son un poco más creativos. No, no, no quiero meter la pata. No quiero meter la pata. Es un transporte. Tipo una mezcla de... De camioneta. Un autobús puede ser chiquito. Camioneta mezclada con colectivo. Un colectivo micro, pero diminuto. Así. Algo así. Replento de gente. Algo así. Ahí está, abarrotado. O sea que tuve un compañero hace poco colombiano y... No sé. Nada. Una bebida. La chiva es la novia del chivo, ¿o no? Una cerveza. La chiva es cuando te dejas la barba. ¿Qué es la chiva? Pero mirá que la serie colombiana que vi no nombraron nunca a la chiva. ¿Para qué se usa la panela? La panela. Sí. Puede ser para cocinar las... Las tortas, las tortillas esas que ellos hacen o nada que ver. Uy, me mataste. No, no, no sé. Para untar. No sé qué. La panela para poner el... Para poner el pancito, ¿no? ¿Qué es el arequipe? Arequipe. El arequipe... La verdad que me agarraste difícil, chico. No sé, me suena a un cerro. No sé, voy a regar igual, pero... Es una comida típica, ¿ya? Puede ser que es chuleta de cerdo con... ¿No? O es algo con harina. Se come, pero pará. ¿No importa bien? Sí, se come. Se come. ¿Es dulce o salado? Eh, dulce. El arequipe es una comida. ¿Dulce o salado? Eh, salada. No, dulce. Bueno, entonces es dulce. ¿Hay plazas en Colombia? Claro que sí. Sí, claro. Sí. Sí, plazas. ¿El nombre del estadio de Nacional? El... Atanasio Gilardot. Eh, el... Atanasio. Atanasio Gilardot. Eh... ¿Sabes que lo salgo? Pero no me acuerdo. Eh, ¿recuerda qué tiene? ¿El estadio Nacional de Medellín? No, el nombre. Es donde juega Nacional de Medellín. Mi nombre. ¿Lo sabés? No me acuerdo, no me acuerdo. Eh... Atanasio Gilardot. Gilardot. Ese. Ese mismo. Listo. ¿Todo eso? ¿Qué me gané? Nada. Era eso. Chá, no preguntaste nada más. ¿Qué te he dicho? ¿A qué te dedicaba? 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 ¿A qué te dedicaba?